Si tú quieres bailar, ¿qué? Jóbales y caracol, ¿eh? What the daddy comes to? No te lo tienes aquí, no te lo tienes aquí Loli, loli, why not? ¡Super, super! What the daddy comes to? Jóbales y caracol, ¿eh? Loli, loli, why not? Y con la cintura, no hay verdad Y con la cadena, no hay verdad Si tú quieres pensar, si tú quieres encontrar Si tú quieres bailar, ¿qué? ¡Sobar el cabajor! ¡Votaner y con su! ¡No se vale! 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 ¿Y dónde está la gente de Colombia? ¡Los cubanos! ¡Los dominicanos! ¡Votaner y con su! ¡Los dominicanos! ¡Votaner y con su! ¡Los dominicanos! ¡Votaner y con su! ¡Suscríbete al canal!